¿En dónde se veía a camioneros justamente en un tipo de fiesta en plena calle, obviamente no respetando la pandemia, justamente las normas sanitarias? ¿Qué se sabe con respecto a este video? A ver, nosotros en eso hay que distinguir claramente a Andrés. Nosotros, tal como lo dijimos desde un principio, compartimos el objetivo. Si este movimiento del gremio de los transportistas de carga y sobre todo de los conductores de camión, nace, surge, como consecuencia de ataques violentos que ellos han recibido en la macrozona sur. Y nosotros compartimos ese objetivo. Compartimos plenamente el que hay que terminar con esa violencia. Justamente la ley que presentamos al Congreso Nacional, la ley Juan Barrios, lleva ese nombre por un camionero que dormía en su camión y que producto de un incendio del camión resultó fallecido producto de las heridas del fuego. Y por lo tanto, en ese sentido, compartimos plenamente el objetivo del movimiento, sin embargo, no bajo amenaza y no afectando o poniendo el riesgo al abastecimiento del país. Y en ese sentido, esta conducta de la cual estamos recabando antecedentes va en el sentido totalmente contrario. No empatiza con la ciudadanía que ha estado sometida a serias restricciones a su libertad durante la pandemia y que no entiende que estas imágenes de personas bailando en plena calle durante el toquequea. Y por eso, una vez que tengamos exactamente el lugar donde ocurrió esto, vamos a presentar una querella por el artículo 318, como lo hemos hecho como Ministerio del Interior, cada vez que se ha puesto en riesgo la salud de la población al no cumplir con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria.